Nosotros estamos contentos, locos que se vaya de ahí. ¿A usted está celebrando desde ahora? No, pero están esperando de que ahora no se metieron un préstamo de 600 y pico millones de dólares. Una locura. Pero explíquenme esta, y aprobaron tres recientemente. ¿Y para qué tanto cuarto? Y ahora veo al Penco que tiene una fiesta el 18. En la capital. Dos millones de pesos. Mínimo. Los mínimos son dos millones de pesos. El cubierto cuesta dos millones. Será rayo, piedra de rayo que van a dar ahí. En Blue Mall. En Blue Mall. Dos millones de pesos el cubierto. Si usted no tiene esa cantidad. ¿Y qué hijo de su madre tiene para una cena dos millones de pesos? Ah, pero aquí muchísima gente. ¿Serán lavadores? No, lavadores no. ¿O gente que está cogiendo cuarto del gobierno? Empresarios que están trabajando bien aquí en este país. Que tienen mucha ganancia. Que parece que va de muchos impuestos. Y ahí lo van a coger para ponerlo ahí en la cuestión. Pero ahí califican lavadores, evasores. Yo te iba a decir, no hombre ya, porque usted se desespera. Rápido. No, no diga. Traficantes de influencia. Lobistas. Lo que yo sí sé con esa escena que ha invitado el penco, que lo colgó en su cuenta de Twitter. Gonzalo Castillo. El penco. El que más se recaudó para las primarias fue el y el que más gastó también. Que es tanto dinero que tienen que buscar por una campaña. Ya quieren aprobar un préstamo de seiscientos y pico, aprobaron tres. Y ahora se destapa el penco con una fiesta de dos millones de pesos. Usted va a comprar un carro en este país. Y deposita un millón de pesos. O lleva un millón de pesos y le mandan a decir a la agencia, esté tranquilo, vamos a ver, pero no le salió esto. Si no incluyen a la agencia en lavado de activos. Sí, y Gonzalo aparece ahora. Y usted va a comprar una boletica. De dos millones. O lo deposita, o lo manda, como usted quiera. Dos millones de pesos. Mínimo. Por cabeza. Yo quisiera saber qué diablo es que van a brindar ahí. No, eso no es lo que se va a brindar ahí. Es lo que se está garantizando si el hombre es presidente. Pero qué es lo que se... Si este pueblo se equivoca y Gonzalo es presidente. El que gastó dos millones en una cena, tiene una buena contrata. Tiene una buena contrata. Le vamos a poner una placa. Mire la hermana del procurador. Le vamos a poner una placa alante. Yo soy amigo de Gonzalo. No se sabe cuánto invirtió ella en dos o tres cenas por ahí para que ella le aprobaran casi 14 millones de dólares. Es así la cosa. Algo invirtió ella. Nada. Algo invirtió ella. Cada quien trabaja en su finca. Con lo que Dios le dio. Y siembra lo que tiene. Y cosecha más adelante. Ella está cosechando. Está cosechando. Dios, pero venga acá y usted... Oiga, me desepasan. Dios. Al que le siembran cosecha entonces. Sembraron el codo. No lo tiene, madre. Este país es una comida. Hay que cogerlo así en Navidad. Este programa ahora en Navidad viene así light. ¿En serio que viene yo y me hace usted reír? Este programa viene light. A Julito, que me manda el técnico apodado El Mello, el señor Delgado, que trabaja aquí con nosotros. Pensa como si es libre.